En la tenencia de Santa María han disminuido los robos, comentó la autoridad auxiliar Wilber Rosas Monge, quien aseguró que por los operativos y rondines que realizan de forma permanente la Federación y el Estado, según el jefe de tenencia, de 8 a 10 llamados que recibía a consecuencia de robos en el lugar, ahora han registrado 3 en una semana, por eso puede notar que los atracos han bajado considerablemente. En ese sentido, destacó que la Federación y el Estado respondieron a la petición de seguridad de los moradores de Santa María, de ahí que fue colocado un módulo de atención permanente, el cual está situado cerca del mercado y a unos metros de la plaza municipal. Sin embargo, por parte del municipio, indicó que pedirá al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la atención inmediata en la reparación de luminarias, así como el trabajo continuo de bacheo, porque en Santa María, como en la ciudad, está llena de hoyos, refirió. Tarla Yala, respuesta.